...de Madrid, y desde aquí quiero agradecerles su apoyo al festival y a la cultura en general. Este es el segundo concierto en Casino de la Reina, de Noches de Ramadán, que se extiende por 13 escenarios diferentes por 7 distritos de la ciudad de Madrid. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!